Música Nos están perseguiendo que el que no se hace es que yo le digo stop y me quedas en esta posición. Y no me muevo hasta que estuvo un compañero. Lo llevan todo allá a ser terminado para que salga. Y entonces, con el siguiente. ¡Ya! ¡Shop! ¡Ah! 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 ¡Si van a ser aquí! ¡No me voy a ponerlo! ¡No me voy a ponerlo! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.